¡Ahí esto es! ¡Hola primo! ¡Dale que viene el helicóptero! ¿Hasta la casa de Chilo? ¡No marica! ¿Será? ¡Sálganse allá! ¡Sálganse allá! ¡Quítese! 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 ¡Vení, déjeme! ¡Vení, déjeme! ¿Hay más gente? ¡Claro! ¡Ay marica! ¡No hay más gente! ¡Déjeme! ¡Déjeme que se tranquilice que ya viene el helicóptero! ¡Primón! ¡Estoy ahí tranquilo que ya viene el helicóptero! ¡Quédese ahí! ¡Déjeme! ¡Hay más gente! ¿Dónde están? ¡Arriba! ¡Atrás de ustedes! ¡Déjeme! 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 a ver, hombre. Ve, güey, ¿dónde se está moviendo, eh? Ve, sacámonos de acá. ¡Ven, Mauricio! Ya el alcalde coordinó un elicétero. En media hora lo envían. ¡Ven, Mauricio!